El pasado fin de semana se vivió en las instalaciones de la Pinacoteca Departamental una maratón de dibujo dirigida a personas de todas las edades, evento que contó con la participación inesperada de mucho público. Fue sorprendente, nosotros esperábamos que lleguen 20 personas máximo y estamos hablando de 60 personas que asistieron en la mañana y en la tarde. La maratón fue una reunión de personas interesadas en el dibujo para trabajar un ejercicio de dibujo cada 15 minutos durante jornadas en la mañana y en la tarde. Yo fui invitado a unas maratones de dibujo en otras partes, pero era solamente de artistas. Entonces yo decidí plantear acá esta maratón de dibujo, pero para el público en general. Esa era la variación y también para que la comunidad participe. La temática para la realización de los dibujos era variada, temática que cambiaba cada 15 minutos. Otro de los retos de la maratón. Los temas fueron propuestos por una compañera, Alejandra, que trabaja en Pasto Ilustra y fue frases de la literatura nariñense. Entonces tomamos versos como punto de partida de los temas y unas que otras solamente ideas, palabras que sugerían como sistema solar o agua. A partir de ese tema los dibujantes comenzaron a trabajar. Teniendo en cuenta la respuesta tan positiva que tuvimos, vamos a tratar de hacerlo cada tres meses, cada tres meses, cada dos meses. Todo depende de las agendas, de los viajes que yo puedo tener y todo, pero agradeciendo mucho el apoyo y el interés de la gente por que se haga de nuevo. El dibujo, una de las maneras de expresar emociones toda una jornada, se vivió en la Pinacoteca del departamento, dando a conocer gran parte del talento local.